hola amigos los canarios hola en youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos lunes a ver y ya veis el mueble que ya está muerto estamos ya medio embarbascados la viario mirar como quedado lo ve ahora hace falta el impacto al fondo cerrarse eso pero mirad ha quedado aquí el aviario muy que muy bien lo voy a poner aquí tengo que cambiar las luces pues esto no tiene esto no tiene fin tengo esa hora rompe aquello de atrás todo lo romperé mañana mañana saldría aquí mira por aquí como quedado que cuando abra esto de aquí entra que un solano de los flipas tengo que ponerle todo con chapa allí aquí aquí vamos a hacer otro día mañana el día aquí y yo creo que el problema problema de los sistemas de agua mira pero tenía la luz porque las luces lo que cambia todas 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 esto de aquí va afuera y van a sistema leer todos y todos todos además esto se va que hace no oscuro cuando se abre y verás ya es que la luz entra mirad sistema de agua mira esto mola mucho lo veo no como lo ha hecho esto está mola pero hay grandes problemas como esto lo hagáis bien mira señores el problema es de lo que el sistema automático de agua es utilizado un solo barreño para todo porque mira va de aquí va en serie para allá va en serie va hecho tres circuitos 31 que va a este aviario que va por ahí va por ahí en serie porque porque va en serie pues es muy fácil de entender porque en serie el agua va corriendo y el último que me va a dar y por ejemplo con el agua basta de la goma de todo y entre todo m va renovando cada vez la vista le fresquita el agua sale fría 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 cuando esté todos los paro porque están todos bebiendo vale otro circuito que he hecho otro lo ven que sale de aquí y va para allá va para allá viene por aquí va por allá viene por aquí va por allí va por ahí va por aquí y va por ahí que el problema hay pues el problema que hay es el siguiente que ahora de mientras que se llena todos los tubos a qué hora hay que ver aquí llega el agua lo veo no aquí llega el agua hay que ver que donde llegue no llega porque tarda 14 o 5 días para que llegue el agua la salida del agua está aquí mira y está completamente abierto pero no sale por ejemplo aquí no hay agua tardar 45 días llenar de todo lo toda la garrafa hasta que termine porque se va poco 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 y también hay que desvistarnos por eso si pone el sistema de agua hay que sangrar y verificarlo uno por uno que tenga todo tenga agua vale y he visto los amarillos voy a esperar que tenga todo el sistema automático de agua y en cuanto tenga el sistema automático de agua lo que voy a empezar a meter ya todos los paros voy a sacar ya los primeros paros de concurso obviamente ya en sus respectivas aulas esto lo voy a dejar medio cerrado lo voy a poner oscuro para qué para poder sacar los paros de concurso y que no se me vayan porque creo que lo voy a dejar allí y tira para adelante y el problema lo que es también son los hongos de la acumulación de agua que tenga mucha salida en la agua pero ahora dónde está el agua donde llega el agua ahora yo suelto es que un paro y se me muere con ganas de agua lo ve y es que mira aquí hay agua pues se presupone que hay pero hay sitio en la que esto va súper lento súper lento mira aquí por ejemplo lo ve aquí no hay agua mira lo ve que no hay aquí no hay agua ahora hay que ver por qué no ha llegado el agua mira todas las conexiones que estén bien ya ve que ha pasado que posiblemente en lo que esté una goma a doblar o cualquier zorra y te demueren todos los paros ojo que aquí una tontería de este y te demueren estos son los toques que tiene el sistema automático de agua pues vamos a empezar a poner comederos voy ahora ahora voy a empezar a poner los comederos las bizcocheritas para meter ya los primeros reproductor aquí para que se adapten voy a romper mañana aquello y lo veréis en un próximo vídeo poquito a poco como voy haciendo el aviario y cerrar la parte de arriba entera que ahí va todo cerrado ¿para qué? para que no caiga nada de agua y se quede aquella parte de atrás libre pues en fin señores feliz lunes ya sabéis que tenéis un 12% poniendo el código Halloween un 12% directo de la tienda del canario.com y vamos a empezar a sacar para rechumirle los ejemplares para ver lo que tenemos porque eso hay que verlo aquí detenidamente y tranquilo por mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego